Vengo de Colombia, Bogotá, y vamos a hablar un poco de la implementación de Unreal Engine para la arquitectura. Unreal Engine es un software para videojuegos, es un motor de videojuegos. La implementación en la arquitectura se ha venido hace como dos años, con cosas muy sencillas, hoy en día se pueden hacer visualizaciones bastante buenas. Yo me dedico a esto hace como un año, empecé con cosas muy básicas, he ido aprendiendo por mi cuenta, en mi país no hay una especialización en realidad sobre esto, entonces pues les voy a mostrar un poquito de lo que es mi trabajo para que me entiendan lo que es el Unreal Engine en arquitectura. Bueno, entonces les voy a mostrar un poco de mi trabajo, primero que todo antes de empezar. Bueno, este ha sido uno de los últimos proyectos que he realizado, todo está realizado sobre Unreal Engine. Un video cortico. Un video cortico. un video cortico. Entonces tenemos varias ventajas aquí en el programa. No vamos a hacer render convencional como lo veníamos haciendo antes con otro software como Cinema 4D, 3D Max, bueno, tanto software que hay, yo soy usuario de uno de ellos, empecé mi carrera con eso. Acá tenemos bastante agilidad en el proceso de los proyectos, agilizamos mucho el tiempo de entregas y Unreal Engine al ser un software para videojuegos nos permite mayor cantidad de cosas para hacer una visualización arquitectónica. Como lo pueden ver es un resultado bastante bueno, se acerca mucho a lo real, falta mucho trabajo por hacer, pero logramos unas buenas visualizaciones y eso es lo que le encanta a los clientes, sobre todo a los arquitectos. Entonces aquí estamos haciendo un recorrido, o sea no les puedo mostrar en vivo el app que se genera para Windows o para cualquier dispositivo, pero esto lo hacen uno manualmente y tú puedes recorrer el apartamento o el espacio donde estés libremente. También podemos hacer la implementación al Oculus, al HTC Vive, al VR de Samsung. Y todo esto lo hacemos en realidad en poco tiempo. Bueno, ¿por qué elegir Unreal Engine para la arquitectura? Bueno, optimizamos bastante el tiempo de entregas. Yo empecé con Cinema 4D y V-Ray. Un render en una máquina más o menos buena de una sola imagen te puede tomar 15 minutos. En Unreal Engine te toma un segundo. Digo un segundo porque esto es de manera instantánea. Tenemos que esperar hacer un proceso de Building Lighting, un proceso de construcción de luz para el proyecto ya en una forma de producción, que esto toma alrededor de 8 a 12 horas. Después de estas 8 o 12 horas, dependiendo de la máquina y el proyecto en sí, podemos generar videos hasta, no sé, 3, 4 minutos y renderizarlo, por así decirlo, nos toma más o menos lo que se demora en guardar el archivo, que son 2 minutos, 3 minutos. Entonces, es un software realmente rápido. Lo mismo las imágenes. Las imágenes son muy rápidas de general. Podemos hacer imágenes fijas retocándolas también con Photoshop, como un render convencional y logramos un buen resultado. La interactividad que nos genera este software. El software nos permite interactuar con los objetos que tenemos en el ambiente, tales como el intercambio de texturas, intercambio de colores, el recorrido que generamos como un videojuego. Lo podemos implementar para consolas. He probado para el Xbox One y en realidad funciona muy bien. La generación de apps. Podemos generar apps pequeñitas, sencillas, ejecutables, por ejemplo, para Windows, que son un poco pesadas, pero nos permite hacer muchísimas cosas. Funciona en máquinas relativamente buenas. En un portátil convencional no nos deja mover mucho la aplicación. Eso sí es un pequeño efecto que tiene. Pues esto funciona más como videojuego, les repito. Entonces el renderizado de las imágenes es muy alto. Necesitamos tener un PC que tenga una tarjeta de video buena, la RAM, el procesador. Yo manejo varias máquinas. La máquina más pequeñita es un Core i7-4790 con 32 de RAM y una tarjeta de video pequeña, una GeForce 550 de 2 GB. Con eso corre bien. El equipo no es tan caro, pero tampoco económico. Está relativamente ahí. La realidad virtual. Esto nos permite involucrarnos mucho más con el tema de los ambientes. En Colombia esto ha sido el boom. La gente quiere pagar por eso, la gente le gusta el tema. Yo trabajo con una constructora que construye proyectos de lujo y vender con una imagen convencional o un video corto que no muestra los detalles del apartamento es muy complicado. Entonces el cliente quiere ver en sí lo que va a ser el proyecto, en dónde va a vivir, qué espacio tiene de una habitación al baño. Entonces el meterlo, por decirlo así, en el apartamento con la realidad virtual, te permite vender mucho más rápido un proyecto. Lo implementamos en la sala de ventas. A la gente le gustó mucho. Teníamos un problema de ventas porque el edificio tiene como 50 apartamentos. Todos valen mucha plata. Entonces implementamos esta nueva tecnología, la gente se empezó a animar más y empezó a comprar. Entonces yo creo que para vender un proyecto, un Real Engine es fenomenal. Las imágenes impactantes, como les mostré anteriormente, pues genera un buen resultado en muy poco tiempo. Entonces podemos generar imágenes de 5.000 píxeles para arriba, para impresión. Y en realidad esto es muy bueno. Esto es como un valor agregado que le damos a nuestros proyectos. Está un tema que no me gusta tocar mucho, pero yo sé que vale la pena porque me ha dado muy duro el cobrar estos trabajos. Porque la gente es como muy mística en ese aspecto. Entonces está que yo quiero implementar la nueva tecnología, pero no quiero pagar. Entonces parámetros para poder cobrar estos proyectos. O cómo saber cobrar el proyecto. Tenemos que tener en cuenta mucho la complejidad del proyecto. Si eso no es lo mismo que yo cobre un apartamento de 70 metros cuadrados, a un apartamento que tiene 300 metros cuadrados. Entonces tenemos que mirar mucho, fijarnos mucho en el aspecto del tamaño del proyecto. El tiempo de entrega. Acá mejoramos mucho en ese aspecto. No tenemos que esperar 5 semanas para entregar un video de 2 minutos. Pero entonces le dejamos claro al cliente a dónde podemos llegar. Entonces si yo me demoro más o menos de 5 a 6 días realizando un apartamento de 90 metros cuadrados, totalmente decorado. Eso sí, si tú vas a generar un recorrido en un real, el detalle es primordial. Entonces yo me demoro máximo 8 días en entregarlo. Pero hoy cobro tanto. El cliente quiere el apartamento para ayer. Entonces ese costo se va a duplicar. El tipo de cliente al que le vamos a cobrar. Allá manejamos la estratificación de vivienda. Entonces si es una vivienda de interés social, no podemos cobrarle lo mismo que si es a una vivienda de lujo. Si es un arquitecto independiente o una constructora, lo mismo. Pues si es una constructora o un estudio, no sé, digamos como MIR en Alemania, pues le podemos cobrar muchísimo dinero. A una persona independiente no lo podemos hacer. Los entregables. Los entregables es algo importante. Por lo menos yo les dejo en claro al cliente que yo tengo un combo. Entrego imagen, video y el app. Y le cobro tanto. Pero entonces el cliente me dice, no quiero el app. ¿Cuánto me puedes cobrar sin el app? Entonces ahí miramos. Jamás entrego archivos originales. Los archivos originales son tu vida, tu estudio, tu trabajo. Entonces en caso tal de que requieran el archivo original, pues se les cobra un poco más. Bueno, considerablemente más. Entonces es algo, si por lo menos tuve un proyecto donde necesitaban implementar la realidad virtual. Entonces, y necesitaban el archivo entregable. Firmamos una cláusula de, como de confidencialidad donde yo le entregaba al cliente ese proyecto, pero ese proyecto solo iba a ser para ese proyecto. Para nada más. Y generaron la realidad virtual y un poco de programación. Y funcionó bien. Los pros y los contras de trabajar con Unreal. El software es totalmente gratuito. Al ser gratuito no significa que el software sea menos que otros. Es un software muy completo, muy complejo. También la empresa que lo desarrolla se llama Epic Games. Te brinda muchos tutoriales básicos que te permiten aprender de una manera rápida cosas básicas. Entonces, estamos un paso adelante de la competencia, lo puedo decir, porque pues en ese campo me ha ido muy bien en mi país. Lo que les decía anteriormente, entregar un render o un video donde tú puedes interactuar con el medio es muy interesante. Cuando entregamos un render convencional no le permitimos al cliente sumergirse en el proyecto. Entonces yo creo que estamos un pasito más adelante de la competencia. Nos ofrece nuevas alternativas de visualización en celulares, en las gafas de realidad virtual. El real time es algo muy importante porque podemos hacer cambios directamente en el programa y no tendremos que esperar tiempos de renderizado eternos para ver que a veces el cliente quiere un apartamento en blanco, un render en blanco y quiere un render decorado. Eso lo podemos hacer con interactividad. Hay una cosa que se llama Blueprints, que es programación básica en un real y yo puedo generar un apartamento totalmente en blanco y les voy a mostrar un ejemplo. Esto fue un proyecto que realicé para un estudio en Estados Unidos que se llama Tag Estudios. Entonces podemos ver que la interactividad con el proyecto es total. El cambio de materiales en tiempo real les gustó mucho. Es algo que optimizó mucho ese proyecto porque estaban pensando hacerlo en un software convencional con animación y eso tomaba bastante tiempo de renderizado. Como pueden ver, generé un pequeño mapa para indicar la ubicación del personaje en el ambiente. Esto también lo generamos para tabletas, para iPads y con el VR, con el HTC. También podemos hacer cambios de geometrías. El único tema, si es algo complicado, de pronto para trabajarlo en línea, los archivos pesan muchísimo. De pronto para cargarlos al Google Play o al App Store, son muy pesados los archivos. Ese es el único inconveniente como para trabajar en línea, pero el resto es una aplicación que te brinda muchas oportunidades. El color de las paredes también los puedes cambiar. O sea, todo lo que, bueno, ahí sí hubo un errorcito, pero todo lo que uno se pueda imaginar, o sea, está al límite de tu creatividad. Podemos generar varias paletas de colores. Ahorita estoy trabajando para una empresa grande de diseño interior que se llama Vogue Concept, no sé si la conozcan, y quieren hacer algo similar, con un nuevo catálogo, cargar texturas, ver cómo podría verse la decoración en un apartamento grande, el cambio de geometrías, hay un pequeño ejemplo. Y entonces esto es lo que nos permite vender. Bueno, las contras del Unreal, pues he encontrado muchas, pero un poquito de inconveniente si es el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es un poco más tedioso. Veníamos acostumbrados a trabajar 3D Max con Vray y todo lo hacíamos en el mismo software. Modelábamos en el mismo software, renderizábamos en el mismo software, pero ahorita con Unreal es diferente. Tenemos que tener un programa adicional, ya sea SketchUp, 3D Max o Cinema, no sé, lo que sea, para modelar. Ya habiendo modelado el proyecto, tenemos que empezar a generar UV Maps. Todos los objetos tienen que estar mapeados, o si no, no nos funciona, no lo reconoce Unreal. Tenemos que generar el FBX, que es la extensión que reconoce Unreal, para poder cargar los archivos al programa. Después de eso ya tenemos que empezar a texturizar dentro de un Unreal. No es recomendable exportar con texturas, pues ya que se ven muy planas, la luz no les afecta igual, y entonces es mejor texturizar dentro de un Unreal. El flujo de trabajo se complica un poco, pero, o sea, uno se acostumbra. Eso es como aprender a montar bicicleta. Al principio es difícil, pero después se hace muy fácil. La línea de aprendizaje es un poco más larga. No es lo mismo aprender a hacer render convencional que hacer esto. Necesitamos unos conocimientos básicos, muy básicos de programación. Tenemos que saber modelar, levantar planos, tener un poquito de conocimiento acerca del mapeado B. Eso es como las contras que he encontrado. ¿Cómo empezamos un trabajo en un RIA? Lo primordial, tener los planos finalizados. Si no tenemos planos finalizados no podemos hacer nada. Empezamos a modelar nuestro trabajo. Mañana les voy a dar unos truquitos del flujo de trabajo ya con el programa en vivo, con una especie de taller para que me entiendan mejor. Encontré un script de 3D Max para mapear. Es súper fácil de manejar. Nos ahorra horas y horas de trabajo. Entonces, bueno, tenemos el modelado. Tenemos nuestros objetos por aparte y cada objeto lo tenemos que mapear. Habiendo mapeado el objeto, lo exportamos a un RIA. En un RIA, por lo general, yo empiezo solo con los muros. Muros, puertas, ventanas, vidrios, la arquitectura como tal. Empiezo a iluminar, hago como una especie de render en blanco, muy sobreexpuesto, que ya al aplicar las texturas se va comiendo la luz. Entonces, después de esto, empiezo a texturizar, hacer un proceso de construido de luz básico. Voy haciendo entregables básicos para el cliente. Hacemos procesos básicos de entrega para el cliente para que nos vaya probando nuestro proyecto. Hacemos procesos básicos de entrega para el cliente. Entonces, les voy a mostrar un proyecto más grande. Entonces, el proceso de creación de video, lo que les decía anteriormente, se demora lo que ustedes se demoren ubicando las cámaras y creando el matiné. Este es un apartamento más o menos de 230 metros cuadrados. Me tomó cerca de 10 días hacerlo. El proceso de construido de luz tomó más o menos 12 horas, 13 horas. Y la generación de video, el guardar el video me tomó dos minutos. Ya la edición que se le hace en After Effects o el programa que deseen. Este tiene un poco más de interactividad que el anterior. Entonces, son cosas que nos permite vender mejor un proyecto. Tenemos el mapa de ubicación como un videojuego. Al ser un apartamento muy grande, nos ayuda muchísimo para ubicarnos. Porque teniendo una imagen fija, el cliente dice, pero yo, ¿dónde estoy parado? La implementación en VR es muy fácil. En Unreal no tienes que programar mucho, solo tienes que mover un par de parámetros. Y ya tú lo puedes aplicar a... Hicimos un trabajo con las Google boards, con las que son de cartón. Resultó muy interesante, resultó muy bueno. Este no fue el resultado final. No pude subir el resultado final, pues, por temas de privacidad que el cliente me puso. Pero fue más o menos así como quedó el producto final. Esto lo pusimos en la sala de ventas. Es una aplicación muy fácil de manejar. Las vendedoras les gustó. Las vendedoras son señoras ya grandes, no les gusta mucho la tecnología. Pero al ver esto les fascinó. Bueno, yo creo que para hacerlo más ágil, los invito mañana al pequeño taller que voy a realizar. Es un taller pequeño en vivo de cómo es mi flujo de trabajo para que me entiendan un poco mejor. Para que vean que el programa es muy fácil de manejar. Les voy a dar unos truquitos, el flujo de trabajo que ustedes deben seguir y como consejo personal, si alguna persona aquí es visualizadora o es artista 3D, les recomiendo que aprendan el programa. No sé cómo esté aquí la cosa de la visualización 3D acá en México, pero es algo que está pegando duro. He hecho muchos trabajos para el exterior, estoy trabajando también con una empresa holandesa que hace videos 360 para arquitectura. Entonces, estamos implementando como nuevas tecnologías, nuevas formas de visualizar. Esto se puede exportar a HTML5, cargar en la página web, resulta muy chévere. Pesa un poco, pero después de cargar es algo que te sumerge totalmente. Una vez me salió un trabajo pequeño para interés social, vivienda no tan lujosa. Y entonces yo les decía, o sea, ustedes quieren entregar un proyecto que vale X dinero, pero yo les voy a cobrar X dinero. Ustedes no necesitan que su cliente vea el apartamento porque ustedes se lo van a entregar como ustedes quieran. Entonces, si está como la forma de visualizar si es un proyecto de lujo o un proyecto normal. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, disculpa, estas visualizaciones que generaste son para el Oculus Rift, ¿se puede aplicar? Sí, sí se puede aplicar. Lo que les decía anteriormente, vincularlo al Oculus es muy fácil. O sea, tú mueves en los parámetros de la cámara la compatibilidad VR y con Oculus funciona súper. No sé cómo será con las otras, de pronto con el HTC, pero funciona súper bien. Y en el Gear VR sí cabe toda esta información. En el Gear VR sí cabe la información esta o es demasiado. Tienes que tener una buena máquina. Porque de pronto en el video, pues fácil de hacer. O en el app, fácil de hacer. Pero cuando implementas la realidad virtual, sí hay que tener un equipo bueno. Cuando no es muy bueno, presenta mucho lag y eso le da uno mucho mareo. Y eso es perjudicial. Otra, la programación. ¿Te esforzaste tú a aprender para realizar este trabajo o tú ya tenías bases de programación aparte? Soy programador. Nunca ejercí, estudié programación hace unos años. Pero en realidad no es complicado. O sea, por ejemplo, el hacer el cambio de materiales, un real trabaja con un apartado que se llama Blueprints. Los Blueprints es como generar mapas conceptuales. Tú vas uniendo cuadros con cuadritos, te lo hace muy fácil. Entonces yo creo que no es nada complicado. O sea, es necesario tener como, saber qué es programar. Tener como una lógica. Después de eso ya todo es muy fácil. ¿Y es mucho lío hacer eso del cambio de color con la iluminación? ¿Es muy qué? ¿Muy problemático? O sea, ¿sí es posible hacer ese cambio pero con la iluminación? Es fácil de hacer. O sea, bueno, si tú nunca has manejado el programa, se te hace complicado. Pero generarlo es fácil. O sea, tú puedes empezar esa otra cosa que tenemos ahí en mente. Estamos trabajando en un apartamento totalmente blanco. El cliente nos pide con y sin acabados. ¿Qué le propusimos? Yo le entrego una app donde el apartamento esté totalmente blanco y tú lo empiezas a decorar. Entonces, tienes que tener buena capacidad de almacenaje en tu equipo porque el cliente quiere cinco camas. Entonces yo tengo que tener almacenadas cinco camas, cinco texturas. O sea, todo lo que conlleva la cama. Entonces, sí es bueno tener es cómo almacenar. Y que si tú puedes proporcionarle a tu cliente una máquina como en alquiler para que él lo mueva, chévere. Si no, pues el cliente tiene que correr con ese tema porque si tú quieres moverlo en un computador, digamos como este, tienes que sacrificar calidad. Y pues no es la idea. Y no es problemático. O sea, lo que tú me dices no es problemático generarlo. ¿Y a lo que es geometría? ¿Si le cargas geometría a tus modelos? Geometría. Depende para lo que lo vayas a usar. Digamos, yo no puedo usar una cama que tiene millones de polígonos para cargarlo a una app en un celular. O sea, por más bueno que sea el celular, hoy en día no te lo va a correr. Entonces, hay programas, hay software que te bajan la cantidad de polígonos a los elementos. Te los deja un poco cúbicos, pero si tú no necesitas detalle, pues vale. Pero, por ejemplo, yo cargo mucho de geometría cuando es video así solo para mostrar. Pero la cargo muchísimo. Cuando son aplicaciones, si no lo cargo, uso elementos de SketchUp. Que SketchUp maneja bastante, o sea, muy baja la resolución y eso me corre súper bien. ¿Mayormente trabajas en SketchUp o qué otro programa? Yo soy usuario fiel a Cinema 4D. Me fascina Cinema 4D. Por cosas de la vida me ha tocado aprender otro software. Pero es recomendable para este tipo de cosas trabajar con 3D Max y Unreal. O sea, es como la mayor compatibilidad que tiene. ¿Y el shading y las texturas y todo eso, dices que es mejor hacerlo ahí mismo en el Unreal? Si tú quieres realismo, si tú quieres visualizar algo completamente fiel a la realidad, es recomendable cargarlos en el Unreal. He tratado de exportar, también manejo Vray, hacer como el bake de mandar una cama con todo y texturas, con todo y normales, es complicado. A veces te carga mucho el programa y se crashea. Y no te genera el realismo que tú deseas. Es mejor empezar todo desde cero en Unreal. Aunque ya existen librerías que viene todo texturizado y es solo cargar y te quedo. Es todo, gracias. Vale. Hola, ¿qué tal? Oye, una pregunta. ¿Cómo empiezas tú a trabajar con el arquitecto? O sea, ¿de dónde partes? ¿Qué le pides tú al arquitecto para tú lograr tu trabajo? ¿Él te entrega planos, modelos ya que él trabaja? ¿O cómo empiezas? Ok. Primordial, el plano. O sea, yo no puedo trabajar sin planos porque eso es como si yo le dijera al constructor, hágame eso que el plano está a la mitad. Entonces, el plano finalizado. Si tiene los modelos, excelente. Que me evita muchas cosas, él ya tiene su decorado, ya tiene sus cosas. Lo que yo hago es cargar el modelo, texturizar. ¿Qué más le pido? Que sea muy claro en lo que quiere. Hay muchas veces que me dice el arquitecto o la constructora o el cliente que sea, házmelo bonito. Le pregunté, pasó algo curioso hace unos días. Le pregunté al cliente, ¿tú tienes alguna referencia para decorar? Y me dijo, sí, yo tengo una referencia. Me dijo que quede muy decorado. Entonces, como que, sí. Ok, pero entonces tú decoras en base a tu criterio también o el cliente, o sea, ¿cómo te transmite la idea de cómo quiere el que se vea el proyecto? Ok, yo me reúno contigo hoy. Entonces, tú me dices, mira esta revista. Me guío mucho de diseñadores reconocidos. Me gusta Polyform, no sé si lo han escuchado. Entonces, si yo tengo las referencias, yo le muestro a mi cliente, mira, yo tengo esto, ¿te gusta? Si él me dice, sí, yo le hago sobre eso. Si él me dice, yo quiero, esa es la otra vaina. Me dice, es de lujo. Entonces, yo cargo elementos de lujo, caligaris, boconce, cosas así. Y así es de nivel medio y cosas así, pues, he modelado muchas cosas que se ven sencillas, entonces yo cargo eso. Pero sí me gusta que me den referencia. Nos evitamos muchos cambios. Y eso es, o sea, a pesar de que el programa es ágil, los cambios son tediosos. Entonces... Gracias. Vale. ¿Cuál es la etapa que más te absorbe tiempo? Iluminación, texturizado. Dejemos fuera modelado porque estás en otro software, ¿no? Completamente. ¿Alguna programación? ¿Qué es lo que más te consume tiempo? Lo que más consume es el mapeado de todos los objetos. Por ejemplo, el proyecto que les mostré, eso fue terrible. O sea, después descubrí el script en 3D Max. Pero lo que más cometí es exportar y mapear los objetos. Cuando yo empecé, modelaba en Cinema 4D, lo pasaba a 3D Max y en 3D Max lo mapeaba. Entonces, ya era un proceso adicional. Después aprendí a manejar 3D Max, lo hago todo en 3D Max, lo mando a Unreal. Pero el proceso más tedioso es el mapeado. Y de pronto el texturizado, que es lo segundo. ¿Has probado los nuevos materiales de Max 2017? ¿Perdón? ¿Has probado los nuevos materiales de Max 2017? No. Se supone que son materiales físicos con un nuevo motor de render y son compatibles con Unreal. Sí. ¿Lo he escuchado? Es más, 2017 salió, hace muy poco, ¿no? Tengo que probarlo. No sé, la verdad, pues, exportar materiales de un software a otro software no me ha parecido como muy bueno. Pero tendría que probarlo. Gracias. Vale. Hola. Mi pregunta es, ¿por qué no exportabas de Cinema a Unreal directamente? El cinema genera, no es muy fiel el mapeado que genera cinema. Para cosas sencillas, para un cojín, para cosas así, es bastante bueno. Pero ya cuando es un sofá que tiene mucho recoveco, muchas cosas, no lo hace bien. Siempre genera huecos en la geometría. O sea, sería espectacular que, no sé, las nuevas versiones de cinema si lo permita. Pero decidí por 3D Max. O sea, facilitó mucho el trabajo. Por eso lo hago con 3D Max. Mi pregunta es, ¿el blueprint que tienes ahí con el que trabajaste es el mismo que ya está en la Marketplace? No sé si tú conoces uno que se llama HAL Toolkit. ¿HAL Toolkit? Sí. Sí, ese mismo es el que ya había descargado. Con ese también ya había trabajado. Pero quería saber si es el mismo. Eso es algo bueno que tiene Unreal. Tiene muchos presets. Sí. Entonces, por ejemplo, el mapita que ustedes vieron. Ajá, también viene el mismo. También viene el modo drone y el cambio de material. Entonces, tú puedes generar tus imágenes aparte de las cargas, te evitas. O sea, yo soy creyente de que si hay algo hecho, ¿para qué lo voy a volver a hacer? Exactamente. Entonces, eso optimiza mucho el trabajo. Otra pregunta. ¿Has exportado directamente ya tus visualizaciones a HTML5? Sí. Y no sé si lo tenga. Pues la verdad no lo hice directamente yo. Ajá. Un programador me ayudó. Espera a ver si tengo el link porque es que no me acuerdo. Pero el resultado es bastante bueno. Es que yo una vez igual hice una visualización arquitectónica, pero le metí un downgrade muy, muy pasado. O sea, estamos hablando de que si sacas el link y se ve muy bien todo el renderizado en HTML, te lo empieza a pixelear mucho. Tienes que tener buena conexión, primordial la conexión, y que la máquina sea buena. Es que depende del proyecto. Y, por ejemplo, para celulares, ¿no te dio algún problema con las texturas? Sí. Unreal promete que no es así. Que si yo estoy haciendo el proyecto para PC, lo puedo exportar directamente a un celular. No es así. Yo tengo que empezar, si es para celular, tengo que empezar para celular. Entonces, no puedo generar esta misma calidad porque se va a crashear el celular. Sí, sí, también me pasó, pero lo que quiero saber es si los materiales los volviste a hacer desde que iniciaste el proyecto para celular. O utilizaste exactamente los mismos materiales. No, usé los... O sea, hay que bajar un poquito la calidad de las texturas. Por ejemplo, el background. Yo uso texturas gigantes. En el celular toca bajarle, dejarlas en 1024 como para que corra decente el celular. Sí, bueno, ese ya es el HDL, pero sí tuviste que cambiar todas las texturas. Porque yo una vez importé, igual desde Windows, pero, o sea, hubo texturas que no me respetó, hubo texturas que no tenía, y hubo texturas que se veían horrible. Todavía se pelean mucho con eso. O sea, no... Lo que te digo, ellos prometen que se puede hacer eso, pero no se puede. Entonces, sí, las volviste a hacer y las... Y es recomendable, es mejor. Porque igual quedan cosas como pegadas de la configuración anterior, entonces a la hora de generarlo, te va a bloquear el celular. ¿Y de HTML5 no le cambiaste nada? De HTML5, te digo... De HTML5 tocó lo mismo, hacer texturas diferentes. Aunque quedó muy pesado el proyecto, quedó bastante pesado, pero tocó bajarle muchísimo a las texturas, a los objetos sobre todo. Sí. Entonces, a ellos, a los objetos nada más les bajaste los polígonos. Tocó cargar nuevos objetos. ¿Y con respecto a la iluminación ya no le molesté nada? La iluminación la dejé tal cual. Igual le... Los settings sí cambiaron un poco. Texturas, pero de resto no más. Igual en el dispositivo móvil ya no tuviste que cambiarle nada. Señor. En el dispositivo móvil ya no le cambiaste nada de iluminación o igual... Hacer el building lighting lo dejé en... En medio. En hike no corría. Oh, ya. Bueno, nada más esas eran mis dudas. Perdón, perdón. Perdón, gracias. Nada más una duda que me surgió ahorita que preguntaron. Cuando te hacen cambios, ¿consideras un costo... bueno, le debes hacer costo o tienes como que un colchocito de tiempo para solventar ese tiempo? Depende el cambio. Depende el cambio. Porque si es estructural, si es el cambio arquitectónico, cobro. Si es una cosa de decoración, la verdad no lo cobro porque es fácil de cargar. Que muevan, no sé, un muro o que cambiaron las medidas de tal cuarto o que cambiaron... Este, no sé qué, una ventana ya no va a ser este... No una ventana, sino que se va a poner, no sé, unos louvers o una celosía. Por ejemplo, cuando yo exporto la parte arquitectónica, los muros van todos pegados. No mando la pared de la habitación y el baño aparte, no, va todo junto. Entonces, cambiar eso es volverlo a hacer prácticamente o crear un corte y pegarle la pared. Entonces, si es arquitectónico, sí, yo cobro el 30% del valor original por cada cambio que haga. Ah, ok. El 30%. Pero depende del cambio. Yo les permito dos cambios. Ah, ok. Porque si no, se vuelve. Ajá. Una de tome y tome y no. Gracias. Vale. Yo sé que es difícil establecer un precio porque varía del proyecto. Pero poniendo un ejemplo muy concreto, un proyecto que tú me digas, mira este departamento, tantos metros cuadrados, tal ambientación. ¿Sobre qué precio ronda, a lo mejor en dólares, para que se pueda entender? Lo bueno de esto es que se cobra bien. Alguien me decía, ¿y tú puedes vivir de eso? ¿De haciendo cajitas todo el día? Sí. Entonces, ven, ¿cómo te digo? Estos son apartamentos pequeños, es un aparta estudio. A este proyecto, son proyectos de lujo, no recuerdo cuánto mide el apartamento, pero sí recuerdo cuánto cobré. ¿Cuál fueron los entregables y cuál fue más o menos el rango? Bueno, entonces ¿qué entregué para este proyecto? Entregué el video, las imágenes que vieron y una app pequeñita para la PC. ¿Cuánto cobré? No debería decirlo, eso va de artista en artista, cada quien considera lo que vale su trabajo. Por esto cobré 2.600 dólares, por todo, la app, las imágenes, todo. Entonces por eso te digo, se puede vivir de eso y muy bien. Pero el cliente, tú tienes que mirar si es una constructora o un arquitecto independiente o si está en tu país o está fuera de tu país. Esto fue donde yo vivo, pero gente que tiene mucho dinero. Entonces tú dices, bueno, yo siempre cobro esto, puedo cobrar tanto. Si no, pues me toca irme bajando, pero tampoco regalar el trabajo. En particular, a este me pidieron el archivo original. Que lo querían tener, por si se ofrecía algún cambio, yo me perdía. Yo le dije, no. Si tú quieres el archivo original, te vale 5 veces más de lo que te cobré inicialmente. Muy bien. Por último. No, tranquilo. ¿Cómo empezaste a localizar clientes que pudieran acercarse a este nuevo tipo de presentación de proyectos? Ok. Yo comparto mucho trabajo por internet. Estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram a veces lo uso. Y pues me han ido, yo no los busco, la verdad, no me ha dado a la tarea de buscarlos o buscar estudios. Me han contactado. En mi país me contactan mucho, pero no quieren pagar lo que yo cobro. Entonces quieren hacer el proyecto más fenomenal del mundo, pero no me quieren pagar. Afuera sí, sobre todo en Europa. Trabajé con un español que era un proyecto como de 7 casas. Yo le dije, te cobro tanto. Me dijo, bueno. Le dije, necesito el 50%, ¿dónde te lo giro? Fue rápido. Entonces ha sido eso. Comparto mucho trabajo por internet. La gente pues ya me conoce, me contactan, ven cuánto cobras y así. En Colombia hay estudios que se dedican a la realidad virtual. Recorridos así interactivos, pero... Así. Ya en la parte técnica, más o menos, ¿qué máquina me recomendarías? ¿Qué tarjeta de video? ¿Qué procesador? Yo empecé con una máquina chiquita, con un Cori 74790. Tenía una GeForce 770 de 2 gigas y 16 de RAM. Y con eso me he caminado. Y ahorita para lo que haces, ¿qué es lo que tienes? Ahorita tengo una máquina que es que no recuerdo bien la configuración, pero tiene 12 ONES. 64 de RAM. Y la tarjeta sí es... Creo que es la misma, una 770. Sí. ¿Recomiendas que sea más gamers que una Workstation? ¿Perdón? ¿Recomiendas más que sea una tarjeta gamer que una Workstation como Quadro o Fire Pro? Son mejores las GeForce. Sí. Para este tipo de cosas. Sí, las AMD no sé, las AMD... Cuando renderizaba en 3D Max me molestaban mucho cuando... O sea, renderizaba me salía el letrero de error que la... Es que no me acuerdo, algo del video. Y empecé a trabajar con GeForce, con NVIDIA y súper bien. Y de una GeForce a una Quadro de NVIDIA... Es una Quadro... Pero para este tipo de cosas sí está bien. Sí, claro. Por ejemplo, me quiero meter en la parte de Oculus... Te optimiza mucho el trabajo. O sea, entre más poder tengas, mejor. Si tú puedes armarte un equipo para gamers... O sea, los equipos para gamers son buenos. Y también funciona para esto. Esto es un motor de videojuegos. O sea, lo único que cambia es que la finalidad del programa la uso para otra cosa. Pero sí te funcionaría. Ok. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces... Dices que estudiaste programación hace poco, ¿no? Un par de años. Pero también tuviste que llevar a estudiar diseño o algo así. Bueno, yo he estudiado muchas cosas en mi vida. Soy programador. Estudio diseño gráfico. No he acabado porque... Pues la verdad, esto me dio mucho más que el diseño. Todo ha sido empírico. Aló. Bueno. Bueno. Entonces, soy diseñador gráfico. Esto lo aprendí empíricamente viendo videos de YouTube. Practicando. Llevo más o menos cuatro años en el tema. La programación nunca la ejercí. Pero sí es bueno tener de pronto como conceptos de diseño interior. De pronto tener muchas referencias, ver muchas revistas. Lo que les digo, por ejemplo, me gustan mucho las revistas de Caligari y Zopolifor. Eso te da como un concepto de los espacios y del diseño que tú quieras hacer. Gracias. Bueno, sí. Disculpa. Yo estudio diseño de interiores. Entonces, ¿sí me recomiendas como aprender programación y pegarle a...? Depende de lo que quieras hacer. Ajá. ¿Sí? Porque si tú quieres solo mostrar un espacio donde yo voy a caminar y solo ver objetos e iluminación y nada más, no necesito programar. Pero si tú ya quieres poner intercambio de materiales, otras cosas así, pues no tienes que ser el que ducho programador, no tienes, sino cositas básicas. De pronto, cositas básicas de C++. Y, por ejemplo, a la hora de trabajar, ¿también te llegaron propuestas para videojuegos o cosas por el estilo, para modelar? Me han llegado cosas para ambientar. De pronto no tanto un modelado de personajes y todas esas cosas, sino como para ambientar arquitectónicamente, sí. Pero, o sea, es que me ha parecido el tema de los videojuegos como un poco algo muy diferente a lo que yo hago, ¿sí? Entonces, ya está que trabajar el low poly y todas esas cosas. Entonces, como que no le echo mucho a eso. Gracias. Vale. Ah, disculpa. Si tú quisieras hacer un recorrido igual para un complejo, pero para exteriores, para un complejo grande, una escala muy grande, ¿cambiaría tu workflow? No, básicamente es lo mismo. O sea, de pronto sí cambiaría el estilo de iluminación, que no es lo mismo iluminar un interior que un exterior. Es un poco más tedioso. Traté de hacerlo por práctica y me cansé. Es un poco más tedioso porque el exterior tiene más detalles. Entonces, si tú te mueves a la derecha, tienes que tener algo a la derecha. Árboles, edificios, lo que sea. Entonces, eso también te va cargando la máquina. Pero el workflow es el mismo. Vale. Bueno, muchas gracias. No siendo más, los invito mañana al pequeño taller que vamos a realizar y pues gracias por haber estado acá y que estén bien.